Con el objetivo de llevar a cabo sus estudios e investigaciones sociales, programas de formación y actualización, así como acciones que favorezcan la participación social y las expresiones de la diversidad en las materias socialmente pertinentes, el Congreso del Estado y la Universidad del Centro de México, los EMP, firmaron un convenio de colaboración institucional. Durante su intervención, la directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, la diputada Emidalia Saldaña Guerrero, destacó la importancia de asignar este convenio entre ambas instituciones. Muy contentos de nosotros ahora poder estar firmando este convenio de colaboración porque sabemos que están muy comprometidos con la investigación, conseguir de verdad trayendo personas, fomentando la educación a todos los niveles. Entonces vamos a también nosotros apoyar al alumnado, la intención es que también el alumnado pueda hacer servicio social, nosotros acompañar también, como referimos a la investigación, lo que tenemos en el Instituto de Estudios Legislativos, compartir las biografías, compartir la información, porque lo mencionábamos, San Luis Potosí no necesita unidos para trabajar de verdad de la mano con todas las instituciones educativas. Sí, es porque es lo que queremos generar también esta participación ciudadana, porque de verdad confiamos en que va a permear también a los ciudadanos, al alumnado, obviamente a sus papás, a los padres de familia, para integrarnos y como bien decía, no solamente el alumnado que está en las carreras de Derecho, sino que ya está en la de Nutrición, también ya llevan una parte, ¿por qué? Porque tienen que estar involucrados, de verdad todo redunda en un trabajo legislativo y qué mejor ejemplo ahorita de estar trabajando con él. Al respecto, el presidente de la Junta de Conexión Política y presidente del Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas, el diputado José Luis Fernández Martínez sostuvo que es una prioridad acercar al Congreso del Estado con las instituciones privadas en materia educativa. Por último, el rector de la UCEM, Gerardo Maya González, destacó el interés de las y los diputados por impulsar la apertura de un Congreso del Estado a la participación mediante la firma de convenio de colaboración que permite alcanzar una serie de beneficios entre ambas instituciones. Este convenio de colaboración se desarrolló en las instalaciones de la UCEM y fue firmado por la presidenta de la Directiva de la 63ª Legislatura, el presidente de la JUCOPO, la directora del Instituto de Investigaciones Legislativas, así como el rector de la UCEM, la vicerrectora de la Gestión Académica y la coordinadora de investigación. Para Noticieros Cable Herve, Ana Ramos.